¡Salió en el segundo tiempo junto a Neymar y el uruguayo! Fue clave en la reacción del Barcelona ante el Almería. Todas las acciones del segundo tiempo pasaron por sus botas y dio las dos asistencias de los goles a Neymar y Jordi Alba. Una actuación que le convierte en el mejor jugador de la décima jornada de la Liga BBVA. La primera que tuvo Luis Suárez la mandó al travesaño. En la siguiente acción hizo una excelente jugada individual para darle en bandeja el gol del empate a Neymar. Un tiemblo sobre Trujillo que le daba vida al Barcelona. Y tentó un disparo y se fue a la derecha de Rubén. No tenía la suerte de cara. Aún así, él siguió dando asistencias. Messi se asocia con el uruguayo. El argentino manda el cabezazo al travesaño en la portería de Rubén. Y faltando un cuarto de hora para el final recibe un balón en la banda derecha. Levanta la cabeza y ve completamente solo a Jordi Alba. En su centro acaba con el gol de la victoria del equipo de Luis Enrique. En definitiva, la aportación de Luis Suárez fue vital para que el Barcelona no sumase otro tropiezo en Liga. Por su actuación, el uruguayo es el mejor jugador de la jornada 11 de la Liga BBVA.